a ver aquí estamos después de la yapa si los veis por favor no traigáis más tarde una pequeña si los veis que están como casas de relleno si por favor como mucho es que les he encerrado la habitación y les he dicho que van a comer tarta por favor ayuda que no te canta salir ya no podemos no sabéis que diría esto pero no te hagas más tarde es tan de muerte venga pablito espera ese trozo vamos por el primero vamos al segundo salto venga venga come ahí te comes eso y vosotros al tercer trozo no quieren no quieren no están partidos ya venga está partidos ya venga vamos vamos tú puedes sin dolor no hay victoria venga venga uno vea a la de tres digo po y pa dentro uno dos tres po a ver a ver venga ánimo ahora traemos tranquilo tranquilo la tarta puede esperar por si acaso por si acaso a ver todavía te queda el último trozo de la de queso esta va por portaminas esta va por portaminas portaminas está riquísima tú come come tú no llores que de aquí no salís hasta que acabe no os lo creéis pues sí que los he encerrado o sea ahí están ¿lo ves? están encerrados espera que no se fue ahí ahí están encerrados ahí come come tranquilo no te vamos a presionar no te vas a saltar tenemos todo el tiempo tenemos todo el tiempo tenemos todo el tiempo hasta mañana a las doce o sea no te preocupes a ver a ver ¿ya está? no no pues todavía pero mastica 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 ya me sirvo por si que te ha salto Cristina ¿de dónde ha salido eso? en sueño es que me hace reír y no puedo a ver yo hace pensé que te lo habías comido ¿ya? te estás esperando el último trozo ¿eh? pero si me estoy partiendo de risa ¿no puedo? eso no va a decir no ese es el tuyo ese te está esperando ese es el mínimo ya es el mínimo y luego tenemos te hemos dejado el trozo más pequeño te hemos cogido el trozo más pequeño no pues no me os estoy ofreciendo tata no puedes ofenderme ¿eh? o sea un ofrecimiento gratuito es una es una ofensa ¿eh? Silfo y ya sabes ¿a dónde vas a comer? mira Silfo bueno hemos acabado ya la de portaminas mira coge portas están muy buenas pero no podemos no pero es que también tenemos aquí más cositas que nos han traído o sea sí sí pero eso está un poquito eso déjalo a ver venga va yo voy a también coger yo a ver aquí yo no os pido algo que yo no voy a hacer hay un palillo en medio porque me da miedo que se rompa a ver yo a ver esto es así o sea yo nunca os voy a pedir algo que yo no soy capaz de hacer o sea ya os lo digo ya de antemano esto es como cuando os pongo a trabajar o sea las 12 horas como os he hecho trabajar esta tarde el sábado y domingo durante 12 horas sin parar pues igual o sea yo lo hago no en ese momento pero en algún momento lo habré hecho por favor esa queda está buenísima no si buena está pero te he traído los narices por lo que he dicho esta cosa pero es que ya no me ofendáis eh no es cuesta no es cuesta pero son muchas ya está grabado ya me encanta tiene más cera estoy esperando que se mire el cabrito se me ha caído es un por dios que se me ha convertido a hacerse de la habitación cacho parrano que diga por dios que diga una pedida Alberto Matías muy rica también ese va por ti bueno pues estoy grabando estoy hablando porque estoy tengo mis sospechas de que está intentando escaquearse sin comer entonces la cámara no miente está vigilando bueno ¿quieres decirnos algo Cristina? vamos a volver a Barcelona pero rodando vamos a hacer vamos a hacer y hace el tren y te da el es como mira aves nos llevan las maestras que nos doyó ya tiramos entonces es un mojocico y al igual hasta nos da cagadera ¿no? pero como digo yo la sarna con gusto como es no pica o algo así no pica pues es que es tan de muerte es tan de muerte la tarta ya ya bueno pues a ver nos queda media tarta los mochis no no nos queda la de cerveza negra y de portamina le tenemos ahí hostia ayuda pero el frosting está aparte así que no no corre tanta prisa bueno pues nada vamos a bueno chicos os voy a dejar esto lo he grabado no sé si lo iba a subir pero yo creo que lo voy a subir si lo veis es que lo subió y si no lo veis si no lo sabéis son cosas que os perdéis o sea come come que te estoy viendo que hay muchos niños en el mundo que pasa hambre aquí la comida no se tira se come todo ahí está sí señor ahí está 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 a ver espérate si decides vomitar al fisilfo que sea buena interpretación aquí por dios aquí tenemos que pasar el informe a Niovis Niovis está bien está bien es un macho alfa es un macho alfa Niovis Darío ve este vídeo ya te digo yo que lo veas es un macho alfa le hemos hecho le hemos hecho varios varios tex psicológicos y ahí está ahora es una vaca es una vaca pero 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 sí es un macho alfa es una macho alfa vaca bueno pues nada vamos a yo me estoy por aquí ahora este es mi vídeo lleno de chocolate que creéis que no estaba comiendo pues sí pues sí bueno pues nada chicos si veis este vídeo es que lo subió si no pues no adiós es que el problema tengo un pequeño problema ahora si tengo las manos llenas de chocolate ¿cómo paro esto? a ver ahí